La falta de liderazgo dentro de las fuerzas armadas rusas le están pasando factura al supuesto segundo mejor ejército del mundo de acuerdo con la propaganda rusa. Mientras la dura realidad golpea a las fuerzas rusas en Bakhmut. Y el déspota le da un ultimátum a Zelensky para que se siente a negociar a la brava con una vergonzosa propuesta al tiempo que amenaza con desatar un infierno sobre Ucrania. Al finalizar este análisis quiero exponerte el por qué aseguramos que Vladimir Putin no está en sus cabales. Y quiero resaltar esta parte porque el líder ruso lanzó una loca propuesta para terminar con la guerra. Esto sucede cuando un líder se cree el ombligo del mundo. En un insólito video los mercenarios de Wagner llaman al jefe del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa de Rusia pedazo de mierda. Video que fue compartido y que anda por todas las redes sociales. Y es vergonzoso que todo esto esté pasando por la falta de liderazgo. Resulta que dos mercenarios de Wagner profirieron en un video toda clase de insultos contra Valery Gerasimov, uno de los más altos oficiales del CREM. ¿Por qué lo hicieron los mercenarios? ¿Y cuál es la vergonzosa propuesta de Vladimir Putin? Te lo cuento en lo sucesivo de este informe. Así que no te lo pierdas. Te contamos lo que nadie está diciendo. Por eso te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este informe. Para que al finalizar tú mismo puedas sacar tus propias conclusiones. Desde Periodismo Objetivo Magazine News, muy agradecido con todos ustedes, a todos nuestros queridos suscriptores. Reciban el más cariñoso y afectuoso saludo y nuestro agradecimiento por su incondicional apoyo al canal durante todo este año. Nuestro especial agradecimiento también a nuestros donantes. Gracias a Scarlett Guillén por tu donación para el mantenimiento del canal y por tu importante apoyo a nuestra labor periodística. Muchas gracias Scarlett. A ti te enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. No olviden leer mi columna de análisis sobre la situación política de Colombia en lanota-latina.com Bien, el grupo Wagner es un grupo de mercenarios rusos que lucha en Ucrania y que en la actualidad está conformado por al menos 40.000 ex convictos entre asesinos y violadores, reclutados directamente de las prisiones rusas, con la promesa de que si luchan, y escucha muy bien esto, durante al menos seis meses en Ucrania serán absueltos de sus crímenes. Prisioneros, convictos condenados a 10, 15, 20 años por asesinato y por otros delitos, van a ser absueltos por el gobierno de Putin. El ejército privado de Putin, los paramilitares Wagner, están cada vez más insatisfechos, lo dijo un ex mercenario. Pues, estos mercenarios han llamado al jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, pedazo de mierda, por exigirle resultados sin aprovisionar los de municiones. Los dos combatientes que aparecen en el video, estacionados en las afueras de Bakhmut, la ciudad que durante los últimos meses ha estado en el centro del combate, lanzaron una andanada de insultos y reclamos contra los generales de Rusia en un video filtrado en las redes sociales. El grupo, que es conocido por su brutalidad y por responder directamente a las órdenes de Vladimir Putin, eludiendo la cadena de mando a la que está sometido el ejército ruso, se ha mostrado cada vez más crítico y más agresivo con los responsables de la operación militar especial en Ucrania, pidiendo un mayor enfoque de línea dura que involucre armas nucleares y más violencia. En las imágenes, el primer mercenario dijo al jefe del Estado Mayor, Estás jodido, estás jodido, diablo, no tenemos más municiones, hay tipos que mueren por nosotros y nosotros estamos sentados aquí sin ayudar, necesitamos municiones, mostrando las cajas vacías. Queremos joderlos a todos, estamos luchando aquí en Bakhmud contra todo el ejército ucraniano, ¿dónde estás? El segundo mercenario añade, Ayúdanos, finalmente no hay nada más como se te pueda llamar, excepto por la palabra joder. Todo esto está ocurriendo mientras los ucranianos se concentran en destruir los depósitos de municiones, que son la materia prima vital para los rusos en sus esfuerzos por tomarse Bakhmud. Cabe destacar que tanto las fuerzas regulares rusas como los mercenarios Wagner están gastando municiones como locos, igual como lo hicieron las fuerzas de Moscú en la Segunda Guerra Mundial. El clip fue compartido por Cristo Grossev, un periodista de investigación que trabaja para la publicación Belincat. En su comentario, Grossev resaltó como los mercenarios habían descrito al jefe del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa como un pedazo de mierda ante la Cámara. Grossev agregó que los mercenarios preguntan dónde están los proyectiles. Ya no tenemos proyectiles aquí en Bakhmud, dicen. También dijo que Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner, había dicho que no tenía nada que decir sobre este video, es decir, que lo respaldaba. Grossev sugirió que la negativa de Prigozhin a comentar o a rechazar el video equivalía a su respaldo del ataque contra Valery Gerasimov, el jefe de las Fuerzas Armadas Rusas. Prigozhin, quien supuestamente responde directamente a las órdenes de Putin, ha criticado repetidamente a los funcionarios del Kremlin encargados de organizar la Operación Militar Especial en Ucrania. Este hombre, junto con su compañero de línea dura, Ransan Kadirov, el líder de la República de Chechenia, que es otro jefe ruso con su propio ejército privado que opera en Ucrania, han pedido el uso de más violencia y más armamento en la línea del frente, mientras critica a los generales que están sentados sin hacer nada en los puestos de mando rusos en Ucrania y a los que están en Moscú, a cientos de kilómetros del campo de batalla. En un mensaje en octubre, respaldado por Prigozhin, Kadirov escribió lo siguiente No sé qué informa el Ministerio de Defensa ruso al comandante en jefe supremo, refiriéndose a Vladimir Putin, pero en mi opinión personal, se deben tomar medidas más drásticas hasta la declaración de la ley marcial en las zonas fronterizas y el uso de armas nucleares de bajo rendimiento, es decir, de menor escala. La conclusión entonces a la que llegamos es que todo este desorden está haciendo que los rusos pierdan más posiciones en Mahmud, por lo que las fuerzas del Kremlin tendrán que retroceder y estarán retrocediendo mientras el déspota quiere obligar a Zelensky a sentarse a negociar. ¿Qué te parece esto? ¿Perdiendo terreno y quiere sentarse a negociar? Envíanos por favor tus comentarios al respecto El investigador que nos brinda información sobre la guerra y que está situado muy cerca del conflicto nos dijo que Putin había lanzado la propuesta de que la condición para detener la guerra es que Ucrania debía cederles todo el lado occidental del río Dnipro al Kremlin, incluida Crimea Pero desde mi punto de vista esta es una condición del todo absurda ¿Por qué? Porque Putin quiere que Ucrania le entregue entre el 20 y el 30% del territorio a pesar de que no está en condiciones de negociar una loca propuesta que se sale de toda lógica Además de esto, lanza una gran amenaza diciendo que convertirá a Ucrania en un infierno Bueno, podría ser el caso si de lo que está hablando es de un ataque nuclear contra Ucrania Estas son las locuras de Putin que sabiendo que está perdiendo esta guerra y que está siendo expulsado se atreve a exigir que le entreguen territorios que nunca han sido de Rusia La otra conclusión a la que llegamos es que los enfrentamientos entre las distintas facciones militares del Kremlin es decir, el grupo Wagner, los chechenos y el ejército terminarán por hundir aún más a la gran patria rusa Bien Con todos estos elementos que te acabo de presentar creo que ya puedes sacar tus propias conclusiones Y por hoy, damos por terminado nuestro informe Nos quedamos como siempre a la espera de tus comentarios Que Dios te bendiga Yo soy Arbey Vinasco y nos vemos en nuestro siguiente programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!